¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de 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 la asamblea? tiene el derecho de hacer una lista, ¿verdad? Bien, Ernesto, ¿qué nos podés decir entonces sobre los temas que acaba de decir el compañero directivo? Sí, gracias por recibirnos. Sí, como el compañero dijo, ojalá que vayan la mayoría de los compañeros a sacarse las dudas. Esta directiva va a cumplir dos años ya y va a dar todo lo que... ¿Dónde fueron los dineros de todos los compañeros? Las inversiones que hemos hecho y todo eso. En cuanto a lo otro que decía el compañero, nosotros hemos estado trabajando en la parte escalafonaria, que hemos sido muy críticos con la otra jefa de Recursos Humanos, pero sí tenemos que decir que con esta jefa hemos trabajado muy bien, con Jimena Luella, porque cuando están las cosas malas decimos, cuando también no tenemos problema en decirlo. Hemos estado trabajando casi dos meses en la parte escalafonaria, con los directores, con la jefa de Recursos Humanos, y yo fui representando a lo que los compañeros me dijeron por ADEON. Se hizo un trabajo y se comprobó allí que muchas cosas de lo que reclamamos nosotros era realidad, ¿no? De que prácticamente a dedo y por amiguismo y por política se daban los ascensos. Lo comprobamos en la ficha de los compañeros, tenemos compañeros de 30, 40, 40 y pico de años con el último escalafón, que se van a jubilar prácticamente con un sueldo de hambre. Pero sí tenemos que reconocer que hicimos bien ese trabajo ahora y está todo en el escritorio el intendente. Dependemos que el intendente haga ese trabajo y que firme para los compañeros tener una recuperación en su salario. Néstor, te consulto, para ustedes era una referente Valeria Ripoll, integrante del sindicato en Montevideo. ¿Ahora cómo quedan ustedes? ¿Cuál es la referencia? ¿Cómo se van a estar manejando a partir de ahora? El otro día tuvimos la visita del secretario de Valeria Ripoll, Vilche. Estuvimos charlando con él sobre eso justamente porque de ADEON te acuerdan. ADEON prácticamente no había tenido comunicación desde que Valeria se presentó con ese grupo nuevo. ADEON prácticamente no tenía. De pasar a tener comunicación pasó a no tener comunicación con ellos. Se lo hicimos saber el otro día al secretario cuando vino. Nos dijo que era por esto, por lo otro. Nos dijo que Valeria continúa en la federación hasta que se haga la parte de los estatutos de la federación que no se ha hecho por la parte jurídica. Que posiblemente el mes que viene se haría y ella ahí estaría dando un paso costado. Por eso ella no se ha ido. Ella mientras estuvo con nosotros trabajó bastante bien. La parte escalafonaria y esto todo lo logramos con ella. Nosotros a veces decimos que yo por lo menos tengo ese pensamiento que no importa de qué palo sea sino que quiera trabajar por el compañero. Capaz que vos tenés un compañero de izquierda o colorado y no hace el trabajo que tiene que hacer. Entonces ella trabajó bastante bien con nosotros.